Semana Podcast presenta Hoy en el diario les contamos. Bienvenidos. Nicolás Charles Aslawi puso el pie en Colombia, a 12.000 kilómetros de su Siria natal, donde tenía lugar la violenta decadencia del Imperio Otomano. Luego de entrar por Puerto Colombia en 1924 y probar suerte en Cereté, se estableció en aquella lórica saudita. El pionero montó allí un comercio que le permitió, en un par de ocasiones, enviar algunas monedas de oro a su familia en Damasco. Su hermano mayor, Ricardo, vio el metal precioso como una oportunidad y llegó al país dos años después con la idea de instalar un taller de joyería. Se casó con Erlinda Abdala y tuvo siete hijos. En su orden, Fuad, Farid, Javib, Simón, Ricardo, Miguel y Mari. Los Charabdala dejaron Córdoba en 1952 para iniciar nuevamente sus vidas en Barranquilla. Tras semanas de búsqueda, Ricardo compró el almacén El Olímpico, en el centro de la ciudad. En 1955, un accidente de tránsito dejó al jefe de la familia con ambas piernas fracturadas, lo que lo obligó, en medio de las estrechezas económicas, a que los hijos mayores dejaran de estudiar. Fuad Char, por ser el primogénito, tuvo que ponerse al frente de todo. Había que vender rápido y, por tanto, barato, para pagar las deudas. Allí nació nuestra política de precios. Pidió a su papá en 1956 que lo respaldara para abrir un segundo almacén, tratándose de una droguería. Olímpica número 2, la que más barato vende. Hoy, la Casa Char posee una enorme red de unos 380 almacenes en 115 municipios de 21 departamentos. Han incursionado en campos disímiles, como alimentos, empaques, finca raíz, vigilancia, banca, publicidad, medios de comunicación y bolsas de empleo, entre otros. Una vez consolidaron ese poder económico, lo complementaron con el político. Fuad llegó de la mano del cacique liberal José Name a la gobernación del Atlántico en 1984, nombrado por el presidente Belisario Betancur. Y de ahí pasó al Ministerio de Desarrollo, en el gobierno de Virgilio Barco. Fuad estaba casado desde 1963 con Adela Chalhub. Tuvieron tres hijos, Antonio, quien preside el grupo Olímpica, Arturo, heredero de la curul de su padre en el Senado, y Alex, alcalde de Barranquilla, en dos ocasiones. En el marco del Partido Liberal, Char constituyó en 1990 el Movimiento Voluntad Popular, con el que resultó elegido senador, tras derrotar a las tradicionales casas Name y Guerlain. En esa ocasión hizo Moñona, pues también eligió a la alcaldía de Barranquilla, al cura Bernardo Hoyos, y en la gobernación del Atlántico, a Gustavo Bel. Fuad repitió curul de senador en 1994, 1998 y 2002. Luego de entrar a cambio radical en 2005, se convirtió en uno de sus mayores electores con Germán Vargas Lleras. En 2006, cedió su curula a su hijo Arturo y se fue en 2007, nombrado por Álvaro Uribe, de embajadora Portugal. David Charnavas, sobrino de Fuad, se saltó al patriarcado y terminó en 2002 como representante a la Cámara por el Partido Liberal. Logró el aval para el Senado en las legislativas de 2006, con un escaño al que luego renunciaría en medio de líos judiciales. En los dos últimos años, ha declarado ante la JEP sobre sus amistades peligrosas de entonces, pero hasta ahora no ha dicho nada de la caja de Pandora de la parapolítica en el Atlántico. Antonio, el mayor de los Char, es considerado la mano derecha de Fuad en el manejo de los negocios base de la familia. Alejandro, Alex para todos, es, por otra parte, todo un fenómeno político, campeón de las encuestas de popularidad. Tras dos periodos, en la alcaldía dejó el legado de millonarias inversiones para la transformación de Barranquilla. Gracias a su sintonía popular, a su capacidad de gestión y alianzas público-privadas, inició el programa de canalización de arroyos y construyó el Malecón del Río, una enorme obra con la que la arenosa dejará de estar de espaldas al Magdalena. Sin embargo, funcionarios de su administración han sido salpicados por escándalos, como el de la trama de corrupción de AAA, o proyectos como el megatanque de suroccidente. Estos hechos parecen menores ante su evidente poder político, que, por ejemplo, le permitió poner a Jaime Pumarejo en la alcaldía de Barranquilla y Elsa Noguera en la gobernación. Alex es hoy por hoy el que mejor se proyecta para posiciones altas a nivel nacional. Bien sea para Congreso este lunes, había pasado con un perfil bajo dentro del liderazgo de la familia. Para muchos, por supuesto, detrás de su llegada al primer cargo del Poder Legislativo está Fuad, su padre, y la aprobación del jefe natural del partido Cambio Radical Germán Vargas Lleras. La elección de Arturo, anunciada con anticipación debido a los acuerdos de los partidos políticos en el Congreso, estuvo marcada por múltiples polémicas, principalmente por las declaraciones de su paisana y excongresista Aida Merlano, quien en entrevista con Semana señaló a Arturo de ser pieza clave en la estructura de compra de votos del denominado caso de la Casa Blanca, descubierto en las elecciones regionales de marzo de 2018 y por el cual ella fue juzgada y condenada. Además, junto a Fuad y Alex, lo señaló de ser una de las personas, junto a la familia Guerlain, que la ayudaron a fugarse mientras asistía a una cita odontológica en octubre pasado. Por todo esto, tiene programada una audiencia de versión libre para el próximo 27 de julio en la Corte Suprema de Justicia. Hoy los Char son uno de los grandes grupos económicos y políticos, no solo de la región Caribe, sino del país. Es difícil que un costeño e incluso un colombiano no se haya cruzado con alguna de las empresas de los Char en su diario vivir. Siguen teniendo un poder creciente, en el que pensar en la presidencia de la República no resulta nada descabellado. Semana.com